Válgame el santo niñito No sabes favorecer Anda borracho el moreño Sabrá Dios que vaya a ser El moreño le gritaba Que era hombre y no se arrancaba Que encumbrándose a la sierra Solo a Dios lo perdonaba Ahí le va el compagilío ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! El moreño brincó el taste Rodando como una bola ¿Cuál sería su mala suerte? Se le cayó la pistola El moreño traiba parque Pero el parque no servía Y por eso en San Ignacio Lo aprendió la policía El moreño le gritaba Del fondo de una barranca Todavía me sobra parque Pa' la tropa de Carranza Vuela, vuela, palomita Parate en aquel hombreño Aquí se acabó el corrido De ese famoso moreño ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video